En la TV pública, la ficción crece en calidad. Trece historias llenas de vida que pueden cambiar tu propia historia. La celebración, nominada a los Emmy Internacional como Mejor Miniserie del Año y la única de Latinoamérica. Este martes, una Navidad para encontrar la segunda oportunidad. Yo como una mina, no tenga miedo de que esté preso, que sepa que tengo buenas intenciones. Que si me porto bien, me van a dejar salir por la Navidad. ¿Vos qué buscás? Un novio. Es cierto que estoy buscando a alguien para no pasar la noche de Navidad solo. También es cierto que esa noche yo la quiero pasar con mi hija. Yo soy amiga de tu papá. Yo quiero saber si vos tenés ganas de ver a tu papá. Mi papá hizo todo mal. Me tengo que ir. ¿Qué cara puso cuando vio la casita? Tengo que tener paciencia. No me digas mal, Luna, que tengo que tener paciencia. Yo solo quiero ver a mi hija. No me traiciones. A las 21. La celebración en la TV pública.